Este dispositivo permite reducir el riesgo de infecciones en implantes para prótesis de fémur y húmero, así como en ostomías. Ha sido desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València, pertenecientes al Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular y el Centro de Investigación en Ingeniería Mecánica, en colaboración con el Hospital Clínico Universitario de València, INCLIVA, y la Universitat de València. Se basa en un collar precutáneo, microporoso, semiflexible, que es capaz de adaptarse a las rigideces de los tejidos blandos que circundan el estómago. La clave para reducir las infecciones se encuentra en la proliferación interna de las células, tanto epiteliales como adiposas, en todo el volumen del collar. Actualmente, al practicar un estómago o herida abierta que conecta el interior y el exterior del cuerpo, el principal riesgo que hay existe es el de infecciones. Con el collar diseñado, al ser microporoso, lo que pretendemos es mejorar la barrera de tejido fibroso que crece en su interior para así poder evitar las infecciones o reducir. El collar incorpora una malla o rejilla flexible interna que favorece la adhesión del tejido de cicatrización. Esta malla está acoplada sobre un sistema de anillo rígido roscado y se encuentra recubierta de material flexible microporoso como la silicona. El collar percutáneo consta de un cilindro rígido central roscado en su parte interna sobre el que se acopla una malla semiflexible, una malla interna semiflexible. Esta malla la utilizamos para poder adaptar la rigidez del collar a la de los tejidos circundantes y así poder apantallar las tensiones de desgarro que se generan en la interfaz. El dispositivo destaca también por su versatilidad para adaptarse a distintos tipos de vástagos y catéteres, así como a bolsas para ostomías o botones gástricos. ¡Gracias!